Música Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿Dónde puñeba están los bellacos? ¿Dónde puñeba están los bellacos? ¿Qué tú te crees? Esto se ha acabado. ¿Dónde puñeba están los bellacos? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Gumbia 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 Gracias por ver el video.